Bueno mujer, llegó el sabor, con tus hermanos latinos ¡Escucha vida! ¿Por qué me miras así y no hay algo que piensas? Pero llega un momento que no te amo hoy por ti Yo no perdí tanto y solo pude que oxida en el mar Pero jamás una que no, que vueltas me puedas dar Acompáñame mi amor, entiéndeme y acompáñame mi amor Compréndeme, acompáñame mi amor Déjame soñar, que el piso de amor no me vas a ir atrás ¡Escucha! Oye mujer, acompáñame ¡Escucha! Mis sueños se han cumplido, ahora yo voy a tocar Con mi mano latino llega, demostrarte un pan Que el tomático llega, un sueño Mis enemías, demostrarte que te amo Que eres tu mi vida misma Y acompáñame mi amor Entiéndete, acompáñame mi amor Compréndeme, acompáñame mi amor Déjame soñar, que el piso de amor no me vas a ir atrás ¡Escucha! 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 Acompáñame, acompáñame mi amor Que el hombre nos va a ir contigo En tu sueño hay nada más Acompáñame y compréndeme, acompáñame mi amor Tanto no quiero que sepan que descubrimos Acompáñame y compréndeme, acompáñame mi amor Caminaremos todo a todo y amamos, amamos más y mucho más Es así mujer, acompáñame, porque te quiero Acompáñame y compréndeme, acompáñame mi amor Que no va a salir contigo, en su sueño ni nada más Acompáñame y compréndeme, acompáñame mi amor Tanto no quiero que sepan que descubrimos Acompáñame y compréndeme, acompáñame mi amor Caminaremos todo a todo y amamos más y mucho más Acompáñame, acompáñame mi amor Tú sabes que yo me quedo Acompáñame, acompáñame mi amor Acompáñame, acompáñame mi amor Yo soy un casino 6, otra vez 5 mil, me saqué a nuestra cuenta Otra montaña van, 4cientas o mil, me aprendí de la cuenta En una noche crecí, aprendí de vivir, de sus fantasías Si la luna es mi sol y me dio su calor, fue la luz del día Yo soy un casino 6, otra vez 5 mil, me saqué a nuestra cuenta Otra montaña van, 4cientas o mil, me aprendí de la cuenta Es tu dejo también, eres tanta mujer, no tengo ninguna Si la luna es mi sol y me dio su calor, tengo piel de luna Me saqué una vuelta, tengo piel de luna Si la luna es mi sol y me dio su calor, no tengo ninguna Me saqué una vuelta, moviendo la cara La vida despierta mientras disimulo, que no pasa nada Que no pasa nada Lo que soy como yo, como del sol, que tiene piel de luna Y que vive tan bien, de mujer y mujer, no tiene ninguna Si el viejo me acerco, ese modo de ser, novedad cualquiera Y si la luna es mi sol y me dio su calor, no voy a escapar La vida despierta mientras disimulo, que no pasa nada Que no pasa nada La vida despierta mientras disimulo, que no pasa nada Fugitivo del sol, sin pena le escapamos Le escapamos a la vuelta Me saqué, tengo pierna y dura Y la noche transita entre vino, mujeres No creo que mi cuerpo acá lo resista Y la noche transita entre vino, mujeres 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 Gracias.